¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en un nuevo vlog, día 12 y me estoy cagando en la madre que parió a la señora de la casa Comenzamos el día señores, aquí son las 10 casi menos cuarto de la mañana Hoy me he despertado más tarde porque os dije que hoy era free day y podíamos hacer lo que queramos Así que hemos quedado los chicos ahí para dar una vuelta por el centro, perdernos por ahí Y hoy voy a empezar a remontarme a la noche, ¿vale? A la noche cuando estoy de repente editando el vídeo, yo los vídeos los edito a la noche Los renderizo, los subo a YouTube y los dejo así para el siguiente día poder, yo que sé, publicarlos o programarlos Bueno o sea, cuando ayer me levanto a cagar así, a defecar, al baño, a plantar un ñordo, un pino Voy y de repente me dice la señora de la casa Oye Aitor, bueno en inglés todo esto, ¿no? Oye Aitor, que no puedes estar en el ordenador a estas horas de la noche, que entendemos que tú hagas eso en España Pero esto no es España, que tengo un niño pequeño y estás todo el día cagando para allá Cariño, me levanto un día a cagar O sea, aunque te duermas a las 10 de la noche Si a las 2 de la mañana te apetece cagar y te desvelas, tú vas al baño a cagar Pero no, es que esto no acaba aquí señores Ayer, mi francés, ¿vale? El argentino se fue hace 2 días, se me olvidó deciroslo Mi francés se ha ido hoy, ayer hizo la maleta Y bueno, pues le quería cambiar un enchufe y demás Al final se lo he cogido, prestado Ya se lo devolveré cuando vaya yo a Francia a cascarme una paja en su casa Y no sé si ha sido él o ha sido algún gilipollas de los del grupo de Isis Que entonces me voy a cagar en sus muertos Hoy me he levantado con un chicle pegado a la espalda Seguramente la peña esté poniendo jajaja XDDD en los comentarios Con un puto chicle en la espalda ¿Cómo te quedas señora? ¿Cómo te quedas? Pero es que eso no es lo peor Es que encima me estaba echando la bronca la señora de la casa Porque yo me levanto a las 8 para desayunar Por educación y porque siempre me levanto a las 8 He desayunado y me he ido a la habitación A los 20 minutos la señora coge y se mete al baño con el niño Ya no me da tiempo a ducharme Ya me ducho más tarde cuando ellos acaben Y la tía salada sale y me dice Ay tú, tú tienes que duchar después de desayunar ¿Me tienes que decir tú cuándo me tengo que hacer yo una paja o guarra? Hoy estoy un poquito de mal humor Y quería transmitiroslo Transmitiroslo lealmente para vosotros Pero bueno Por todo lo demás está siendo un día perfecto De hecho Cuando me estaba duchando Ya a eso de que me quedaban 15 minutos para salir Que creo que hasta llego tarde al bus Llegaré tarde con mis amigos Pero no pasa nada No pasa nada Cuando de repente me estoy duchando Acabo de ducharme Salgo de la ducha Y me encuentro un puto bicho en el baño Pero me estás trolleando Hija de puta Y es que lo más flipante Es que lleva toda la semana Quejándose de Ay tú Your hair is in the bathroom Se te cae el pelo Se te cae el pelo A ver A mí no se me cae el pelo La vieja eres tú O guarra Y es que encima Nada más saliría de la ducha Porque me he duchado después de ella He visto pelos en la entrada En el baño En el En todos los lados O sea Y luego se queja de mi higiene Venga O me voy a follar un rato Por todo lo demás Está siendo un día perfecto Ha salido el sal Y voy a dar una vuelta Así que Vamos a ver si Continuamos Con el daily de hoy Dios mío Vaya día me espera Hay ama que Mira So beautiful Es muy feo Pero bueno He comprado dos gorras Muy bonitas a mi hermano Y comida Y condones Y de todo un poquito Como Is ha comprado Is ha comprado Ha comprado Pero bueno Por todo Las gorras Sí que las he comprado Encima son muy bonitas Las cuales Lo más probable Es que me las ponga yo No las voy a enseñar Porque mi hermano Se ve mis vídeos Que gilipollas Pero bueno Una gorra de Obey Y otra gorra muy chula Las cuales Pues veréis Cuando llegue a A España Y vamos a Habanaistía Porque hay Lluvia Si hay estarallado Nos hemos ido a un barrio de negros Sí Está bastante bien El barrio de negros Pero bueno Hemos dado la vuelta con el bus Hemos dado la vuelta No nos hemos bajado del bus Porque nos hemos perdido Pero bueno Vamos a continuar con el día Si puede su vuelta Resimil Claro Mira Anorexica No necesitamos fijarme Yo en ella Mal pensado No necesitamos No necesitamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!